Si yo no te tengo a mi lado, voy a perder la cabeza Quiero tenerte en mis brazos y amarte hasta que amanezca Si yo no te tengo a mi lado, voy a perder la cabeza Quiero tenerte en mis brazos y amarte hasta que amanezca Cuando te veo y te veo, con tu carita angelical Mientras desespero, no aguanto, no aguanto y te quiero besar Tienes la magia del Caribe y un aguaje al caminar Tienes un movimiento que sudo y sudo y me pongo a temprar Yo quiero tenerte a ti, como primavera en abril Yo quiero tenerte a ti, te pido que me ames a mi Si yo no te tengo a mi lado, voy a perder la cabeza Quiero tenerte en mis brazos y amarte hasta que amanezca Si yo no te tengo a mi lado, voy a perder la cabeza Quiero tenerte en mis brazos y amarte hasta que amanezca Si yo no te tengo a mi lado 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 Oye, mami, que eres loco, loco, loco Yo quiero tenerte aquí Como primavera en abril Yo quiero tenerte aquí Te pido que me ames a mí Si yo no te tengo a mi lado Voy a perder la cabeza Quiero tenerte en mis brazos Y amarte hasta que amanezca Si yo no te tengo a mi lado Voy a perder la cabeza Quiero tenerte en mis brazos Y amarte hasta que amanezca Si yo no te tengo a mi lado 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 Y vuelve la sabrosura Si yo no te tengo a mi lado Gracias por ver el video.